Buenos días. Buenos días. Yo llevo a poco a ver uno de este mundo. Hoy voy a hacer lo que es. Alfredo Adam. Este wey. Este wey sacó otra señora. No tienes mal en tu wey. No tienes mal en tu cajón. No manches wey. Voy a va de ti wey. De ti wey. Voy a va cajón. La víbora otra perla de Alfredo Adam. Ahora contra Andrea Lagarreta. Nuestra serpiente farandulera se mete en el problema entre dos artistas mexicanos. Uy, ahora qué reputación tienen diante de la Lagarreta. Esta en entredichos y por supuesto la mujer que está y pone a gritos en el cielo. Todo por culpa del patrón de Alfredo Adam. Y jura y perjuró que ella le había puesto el cuerno a su esposo, Eric Fubín. Sin embargo, Peyton no comenzó hace unos días, hace muchos años, cuando ambos eran conductores del matrimonio en México. Cuando corría en el 1998, cuando ellos participaban en un shake llamado La Perra. Él dijo después de esto, en una broma, que a pesar de eso, la señora se había puesto difícil. Pero Alfredo retomó el tema muy recientemente y habló de sus excompañeros. Alfredo dijo que eran tan sabidos, eso de la infidelidad, que a Eric le decían el unicornio. Pero así, ella defendió a su cornudo, perdón a su marido, con lo que lleva ya casado 20 años. Y ella dijo que calificó las acusaciones de Alfredo como violencia de género, por dirigirse a ofender a sus excompañeros. Y ella dijo que el cuernos de género, que se le dieron a su marido, que se le dieron a su marido, que se le dieron a su marido. Y ella dijo que no se le dieron a su marido, que se le dieron a su marido, que se le dieron a su marido, que se le dieron a su marido. Pero ahora, nunca era trouble, que se le 14 años. El cuernos de género en su marido. El cuernos de género se ayudó a comerla, y claro, porque se le dieron a su super roba e… Hay patillas, 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 pacalitos, mujer, lo que es, mente, 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 ya hay, ya hay, ya hay, ya hay, ya hay, ya hay, ya hay dos, para mente, wey, mujeres no quieren nada contigo, omen, wey, omen, ay, ti wuda mucho, wey, tu, 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 wey, tu, waga, waga, no pena, no pena, no pena, no pena, toque, ok, tu, waaya, ay, 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 ni, no me gustam, mujeres, no me gustam, omen, ahhh, ahhh, no pela, maludu, pupa, bu, ay, pinche, wey, nada, coca, ay, ay, ¡Légala! ¡Légala a ella, maita niña, papá! Ella, aunque es hundidi, hundidi, yo lo quedo. Ella y yo, ¿no? Ella, ellos, wey, pollo. Digo, no, wey, tú no, wey. Tú no eres, wey. Tú no eres pollo, wey. Ella, que menos, wey. Sí. Que menos, wey. No. Oye, wey, ¿qué más? ¿Qué otra? ¿Cuá otra? ¿Fumos ya? ¿Vas a sacar uno, wey, tú? Ay, no. Oye, tú no tienes mal, wey. Tú no tienes mal, wey. Tú no tienes malas, tú no tienes malas. Tú no tienes pimas. Tú no tienes hijos. Wey, tú no tienes, tú no tienes abuelitas. Wey, la coca aún. Puña. Qué menos. Tienes malas. seizure No les vamos a homens, homens, no les vamos a amar, no les vamos a amar, no les vamos a amar, ok? mean? Andrea Lagaret? Ay, no, no. Ay, no, no, no. No sabe qué querés. Está loco. Ay, cabrón. Ay, pinche huevo. A ver tu, tu para, cuando tu para morir, a ver tu, tu morir para, güey. ¿Vas a conseguir caja? ¿Qué? ¿Vas a conseguir caja? Tienes una caja, para meter, nento, nento, oh, yo, yo, yo. Pasa, pua, 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 pu, ya, para no, chale, no es camada. ¡Ay, güey! ¡Gracias!